porque ahí continúa el caso de Lita Espino. Vamos a ir ahora hasta el Congreso de la República con nuestro compañero Jimmy Chinchá. Jimmy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Verónica, muy buenos días. Iniciamos las transmisiones en el Congreso de la República. Seguimos hablando del expresidente Toledo, lo que dijo ayer respecto al inmueble comprado por su suegra. Me acompaña en estos momentos el congresista José León de Perú Posible y el legislador de las filas del fujimorismo, también Julio Gagó. Ambos vamos a conversar con ellos respecto a este tema, pues se han dicho varias cosas y hubo o no hubo hipoteca. Al principio, como ya lo ha titulado el diario El Comercio, el presidente Toledo dio otra versión. ¿Qué es lo que ha pasado? Hubo o no hubo hipoteca, señor León. ¿Cómo está? Bienvenido a Canalete. Buenos días, Verónica. Buenos días a todo el país. Hay hipoteca. Está constituida. La hipoteca se ha constituido en Costa Rica y corre los trámites regulares para venir a Perú a hacer la inscripción. Ese trámite se está saneando porque ha tenido algunas observaciones. Acabo de ser informado por el abogado que lleva el caso a la defensa de la señora Fernenburg. Así es que el Perú tiene que estar tranquilo. Aquí no hay una contradicción, no hay una mentira. En los próximos días, cuando esta hipoteca finalmente termine en la etapa final de la inscripción registral, creo que el Perú, ahora que está reclamando la cosa clara, lo va a tener muy claro esto. Vamos a preguntárselo al congresista Gagó también porque al principio no dijo eso el presidente de la República. ¿Qué es lo que pasó para usted? Bueno, en primer lugar, actualmente la propiedad no está agravada. Generalmente cuando se hace un contrato de hipoteca, un crédito hipotecario, es inmediato porque lo que tiene que hacer el banco es el bloqueo. Pero vamos a pensar en ese supuesto que hay un contrato de hipoteca, como dice mi colega acá, el congresista León, de allá de Costa Rica. Lo cual no creo que sea sobre la propiedad, debe ser sobre un dinero que le han prestado para que compren la propiedad, que sería muy distinto. Pero sin embargo, cuando hubo la primera escritura pública, todos los periodistas y todos nos dimos cuenta en la escritura pública que no había el medio de pago. Efectivamente hubo una aclaración de parte del notario Murilla, una aclaración de esa escritura pública para mencionar cómo es el medio de pago. Esto es importante, no lo había dicho. Esto de fecha 1 de febrero de 2013, el notario Jaime Murilla le dirige al Colegio de Notarios de Lima y le dice cómo fue efectivamente el desarrollo de esta escritura pública. Y dentro de eso, ¿qué dice? Y lo voy a leer textualmente. Así mismo se cumplió con solicitar a la compradora, o sea, a la señora Eva Fernón, información sobre la procedencia del dinero empleado para la adquisición del inmueble, ¿de dónde? De Casorinas. Quien manifestó, ¿qué manifiesta? Que los mismos procedían de fondos propios, firmando en tal sentido la declaración jurada correspondiente. Si el señor León dice la verdad, el notario estaría mintiendo. Bueno, esta es manifestación de la señora Eva Fernón, acá está el documento que le envía al Colegio Notario de Lima, el mismo notario Jaime Murilla Cabero, para hacer la segunda escritura pública donde se indique el medio de pago. ¿Cuál es la respuesta a este documento? Clarísimo, clarísimo. El crédito otorgado para la compra de estos bienes inmobiliarios procede de un banco, que es un banco con características especiales, es un super bid de la Escocha. Se lo entrega a la empresa Ecoteva. La empresa Ecoteva compre el bien al nombre de la señora Eva. La señora Eva ahora es la que tiene que otorgar en garantía de ese crédito la hipoteca. Como que así lo ha hecho. Eso está claro. Cuando la señora Eva probablemente ha dicho que proceden los recursos de ella, ha dicho porque ella es parte de la empresa. Eso está claro. No hay confusión, señor Gabó. Aquí lo correcto, lo concreto, lo concreto es. Hay hipoteca. Hay dinero legal. Este documento señalaba que era de fondos propios. Bueno, fondos propios de la empresa habrá querido decir. Hagamos el contexto de lo que se quiere decir. Fondos propios no quiere decir de la empresa. Yo soy abogado. Fondos propios está hablando. Le está dirigiendo a la persona la pregunta. A la señora Eva Fernández. Porque no compró una empresa. Cuando yo digo fondos propios, yo contesto como persona natural. Son mis propios fondos. Y acabo de escuchar a mi colega cuando dice que no ha habido acá ningún contrato de hipoteca, crédito hipotecario, como dijo ayer el señor Toledo. Crédito hipotecario no existe. Lo que él está hablando ahorita ya está cambiando. Dicen, no, lo que ha habido es que a mí me ha prestado un dinero y en función al préstamo de dinero yo voy a hipotecar la casa. Es igual. Yo ahorita quiero hacer una transacción comercial y comprar e invertir en mi empresa y le digo al banco, oye, requiero 3 millones de dólares. Ah, muy bien, yo sí te lo voy a prestar, pero quiero que hipoteques. ¿Qué cosa me garantiza? Bueno, tengo mi casa, tengo un edificio, tengo tal, tal cual cosa. Ah, entonces inmediatamente yo hipoteco y en base a esa hipoteca me da el dinero del banco. Son cosas muy distintas a lo que dijo Alejandro Toledo. O sea, aquí hay que hablar correctamente. Esto no es ni siquiera un lenguaje legal. Lo conocemos todos los que he comprado. Y el señor, mi colega debe conocer, seguramente alguna vez ha comprado una propiedad. De repente él tiene la suerte de comprar las propiedades al contado, porque tiene capital, pero lo que no tenemos vamos y acudiremos a un banco y sabemos lo que es un crédito hipotecario y la forma como se desarrolla. Mire, lo que le importa al país es no es tanto enredo de palabrería. Lo que le importa al país es saber que esa casa tiene una hipoteca en camino para ser inscrita. Eso es lo que quiere decir Toledo, eso es lo que ha explicado Toledo. Y eso en su momento va a saberlo el Perú totalmente inscrito. Eso es de concreto. No tengo por qué enredarme en explicaciones específicas de los abogados, que bien es cierto, lo saben, pero cualquier persona que compra un bien lo puede comprar directamente constituyendo el acta de compra y en el mismo acta constituyendo la hipoteca, pero también lo puede ser aparte, como si es este caso. ¿Toledo dio una versión primero y luego otra? ¿Se ha contradijo? De ninguna manera, de ninguna manera. Lo que pasa es que como no aparece todavía inscrita la hipoteca en los registros de Perú, están diciendo, están queriendo suponer que Toledo se ha contradicho o ha mentido, cosa que no es. Acabo de ser informado, repito, por el abogado, que la hipoteca existe y está en poder de la fiscalía, señores. Puede hacer el señor Gagó, que tiene acceso a la fiscalía, puede hacer un pedido a la fiscal y que le muestre el documento de la hipoteca y si quiere el que nos ayude a hacer el registro. ¿Quién dice que tiene acceso a la fiscalía? Porque como congresista lo puede pedir. El congresista puede pedirlo. ¿Este documento está en la comisión de fiscalización? Bueno, yo no sé cómo llegó a la comisión de fiscalización. De repente ya se lo entregó la procuradora o él tendrá un canal exclusivo. A ver, vamos a ver, usted tiene un canal exclusivo. Este documento ha llegado porque ha sido un oficio del mismo presidente, Gustavo Rondón, dirigido al notario. Así es, acá está bien claro. O sea, acá no hay nada de fantasía, porque la fantasía se la tiene últimamente el Perú posible y yo lamento que el congresista quiera defender realmente lo indefendible. La palabra fondos propios indica claramente eso. Cuando hay una hipoteca, ningún banco del mundo la deja sin grabar. Lo primero que hace es bloquearla. Por más que le hayan dado un préstamo en ese momento, porque esto ha sido comprobado el 24 de julio. ¿Usted cree? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 10 junios, más de 10 meses para que se inscriba una hipoteca. Un bloqueo acá en el Perú se hace un día. Usted presenta hoy día en el registro público, al día siguiente está bloqueada la propiedad a favor del banco. Y un banco para que suelte el dinero, tiene que hacer un bloqueo inmediato. El bloqueo por lo menos. No hay nada de grabar, me está limpio. Esa es otra cosa. Una cosa es para desembolsar en el Perú, hacer un bloqueo para evitar que esa propiedad pueda ser vendida en el tránsito del pago. Ese es un bloqueo registral. Y otra cosa, una inscripción registral de una venta, que está confundiéndolo el abogado. Así que, vamos a terminar con esto, porque aquí nunca nos vamos a entender. Los señores tienen... Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar en la Comisión de Fiscalización. Ustedes son parte de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué es lo que va a pasar antes de... Para pasar con ese tema, para terminar con el tema, como dice Conocita León. Este es acá el comunicado de Perú posible. ¿Qué dicen? Dice el mismo... Firmado Alejandro Toledo. Ya, bueno, al menos que él desmienta a Alejandro Toledo. La compra de la propiedad de la señora Rosa, ferme un fruto del esfuerzo de toda su vida. Es una inversión privada, transparente, directa, sin intermediarios. Ya, yo no sé si entiendo cómo se llama español la que dice. La compra de la propiedad es fruto del esfuerzo de toda su vida. Es una inversión privada, transparente, directa y sin intermediarios. O sea, no ha habido nada. Solamente ha sido directa y ha agarrado su plata. Como dice bien claro el notario, son frutos propios y ha pagado. Ahora están saliendo con otra versión. Por esa razón, por esa razón, creo que mi colega no debería brindar hoy día en la Comisión de Fiscalización. Al contrario, que se investigue. Como él mismo dice, si tienen todas las pruebas, ¿por qué no se quiere investigar aquí en el Congreso de la República? Si se puede investigar tanto en el Congreso de la República como en el Ministerio Público. Defecta ese documento, ese comunicado, pero es posible firmar por... Dos cosas, dos cosas. Dos cosas, cuando se habló del financiamiento, se habló que sí aportaba recursos la señora Eva, como en efecto lo ha hecho. Y que también, en este financiamiento, entra en la contraparte... ¿Este es un intermediario? Claro que sí. Bueno, no exactamente... Es imposible. No exactamente... Mire, cuando acá dice que la señora tiene recursos, no dice que es exclusividad los recursos. ¿De acuerdo? Es una inversión privada, transparente... Hoy día, hoy día, hoy día, hoy día se está exponiendo al país que este financiamiento se ha dado por tres fuentes. La señora Eva, como dice este comunicado, el Scotiabank, como está en el crédito que se está hipotecando... Bueno, es parte de la investigación. Pero eso no le quita la legitimidad de lo que se informó en ese momento. Está bien, está firmado por el presidente Toledo, pero no le quita legitimidad de que esto sea una verdad. Es una verdad que ella puso aparte de recursos. Y a lo segundo, en el Congreso estamos con una deuda en el país. Dejémonos de estar haciendo politiquería que a nada nos lleva. No podemos hacer que el Congreso se convierta en un circo. Ya me imagino lo que va a pasar cuando nosotros pongamos en debate una comisión para poder investigar al señor Toledo. ¿No se paró en la comisión investigadora? Yo creo que sería un gran error del Congreso cuando en este momento necesitamos esa deuda con el país. ¿Cuándo vamos a elegir el defensor del pueblo? A los del TC, a los de ECR, y poner una cosa que no tiene sentido... Para nosotros esto es una pérdida de tiempo. Dejémoslo que técnicamente, con todos los elementos de juicio, conociendo la ley, el Poder Judicial haga una investigación exhaustiva, drástica, seria, a la que ya se sometió Toledo. Acaba de decir, y eso le hubiera gustado que muchos, muchos políticos que han sido anunciados digan oiga, levánteme el secreto bancario. Quiero presentarme a la Fiscalía. ¿Cuándo hemos visto políticos en el Perú? Muy pocas veces, ¿eh? Muy pocas veces. Y eso creo que es un buen ejemplo cuando uno quiere transparentar su vida. Bien. Muchas gracias. ¿Una pérdida de tiempo? Sí, yo no hay pérdida de tiempo porque los temas nacionales se siguen viendo en el Parlamento de la República. Esa es la forma de hablar hoy día de Perú posible, que sabe que no tiene la forma de cómo explicar. Posiblemente, digo yo, y quiero también quedar claro porque tiene que haber una investigación, no tiene la forma de cómo explicar lo que dice el notario público. Lo que dice el mismo comunicado del mismo ex presidente Alejandro Toledo. O sea, no es la forma de explicar. Y se quieren hoy día decir, estamos viendo temas que no importan al país. Hay que ver los temas principales, prioritarios. Y quién ha dicho que no estamos viendo los temas prioritarios principales. Ustedes están todos los días, cada vez que hay pleno, y ven los grandes debates de cada uno de los proyectos de ley presentados. Eso no quiere decir que no se vea el tema de Alejandro Toledo aquí en el Congreso de la República. Vamos a hacer finalmente una cosa. Vamos a ver. Si nos quisiéramos poner a investigar, bueno, yo le quiero hacer una pregunta, Julio, y lo hago con todo respeto. Investiguemos en qué casa vive la señora Keiko Fujimori. ¿A quién pertenece esa casa? Investiguemos. Muchas gracias. Gracias, congresista. Yo no tengo ningún problema. Yo no sé, porque si ellos quieren iniciar una investigación, no la inician. Nadie está acá diciendo que no se investigue. Se tiene que investigar a quienes creen ellos o a los que consideramos que efectivamente han posiblemente podido cometer algún tipo de delito. Bien, muchas gracias, congresista Julio Dago. No hubiéramos querido rezar también a Cristal León, pero se retiró con esta frase. Se ha generado un debate de alguna manera, Verónica. Ahora vamos a dejar el tema de Toledo y vamos a presentar aclaraciones que conseguimos hace algunos minutos del juez Malzu Urbina, del caso La Parada. Adelante. Muy bien, Jimmy. Vamos a ir, creo, con esas declaraciones en unos momentos, ¿no es cierto? Vamos a hacer primero una pausa. A ver si vamos a ir a una pausa y luego regresamos con esas declaraciones.